Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy fue un día de grandes noticias en la política. Primero, fue un día de reencuentros. Iván Duque, quien trabajó con Juan Manuel Santos en la Fundación Buen Gobierno, en el Ministerio de Hacienda, y por quien fue designado para irse a Washington al BID, se vio por primera vez como presidente electo en la Casa de Nariño, con su antiguo mentor y más recientemente con su contradictor político. Señor presidente, muchas saludables. Muchas gracias, presidente. Muy bienvenido a su casa. Gracias. Además de verse con Santos, el comité de empalme de los dos del gobierno entrante, el gobierno saliente, se sentó para afinar detalles, y ahí pueden ver a Marta Lucía Ramírez, a Carrasquilla, muy concentrados tomando notas, y a los encargados del empalme del gobierno actual de Juan Manuel Santos, con esa sonrisa, con esa tranquilidad de funcionarios salientes. A pesar de estos y otros trascendentales hechos en la política colombiana, la discusión más interesante por estos días, que no tiene que ver expresamente con partidos de fútbol, sucede a propósito de varios hechos protagonizados por colombianos que están en Rusia en el Mundial. Está el caso de los genios que se jactan en un video por haber encaletado trago al estadio para el partido de Colombia contra Japón, y en lo que ya parece un género de video están otros varios, incluido el de la famosa influenciadora de redes EPA Colombia, en donde engañan a hinchas japoneses para que digan cosas ofensivas en español. Por estos hechos, dos de los hinchas ya recibieron sanciones administrativas, como la cancelación de su identificación de fanáticos, su fan ID, lo que les impedirá entrar a los estadios si es que tenían boletas para los otros partidos del Mundial. Además de esto, a otro señor que sale en uno de los videos lo echaron de su trabajo aquí en Colombia, y el asunto ameritó hasta comunicaciones de la Cancillería y de la Policía Nacional Colombiana. Pero la discusión más interesante es la que se ha dado acá en Colombia, alrededor de si estos actos representan un carácter propio de los colombianos. Es una discusión acerca de nuestra cultura, una discusión que parece a veces superficial, pero que creo va al fondo poco discutido de los factores culturales en Colombia que tienen un impacto tanto en pequeños actos de corrupción como en grandes casos de desfalcos y estafas con dineros públicos. Pero además de los hechos mismos de los hinchas en Rusia, creo que dice mucho acerca de nuestra cultura también la reacción a esos hechos. Una reacción que va entre lo celebratorio a lo ultralacerante, entre condonar con risas las embarradas o señalarlo como propiamente colombiano. Pero de todos estos comportamientos y en estos extremos, es tal vez lo que está en el punto medio, lo que le falta a este país para lograr cambios culturales que tengan un impacto no sólo en cómo nos comportamos, sino también en la imagen que tenemos de nosotros mismos, una imagen que a veces entre risas se presta para la desconfianza, para la suspicacia y en últimas es terreno fértil para la corrupción. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tenemos un panel con variadas opiniones, distintas disciplinas y ascendencias ideológicas. Ángela Ospina es militante del Partido Conservador, como le gusta que le digan. También, ¿cómo es? ¿Comité político de Marta Lucía Ramírez? Próximamente tal vez en la oficina de la vicepresidencia. Yo creo que por ahora simplemente una ciudadana dispuesta a colaborar, no más. Madre, abuela. Madre y abuela. Ángela. Hincha también de Selección Colombia. Me gusta el fútbol. Bueno, aquí estamos bien. Natalia Bedoya es abogada, es youtuber, influenciadora en redes sociales, se podría decir. También es militante del Centro Democrático, excandidata a la Cámara de Representantes. Se quemó Natalia. Sí, imagínate. Pero bueno, es la primera. Pero era mi primera experiencia política y a los 25 años hicimos un ejercicio que me dejó muchas experiencias positivas. y pertenezco al partido del presidente de los colombianos, del presidente electo de los colombianos. Y ahí de una vez, ¿cómo que mentor Santos? No, no, no. ¿No? No, Santos no es mentor de nadie. ¿De Iván? Jamás. El mentor de Iván es el presidente Uribe. El segundo. Segundo mentor. Henry Murray, ese filósofo, doctor en filosofía, ¿ya, Henry? No, todavía no he entregado la tesis. Candidato a doctor en filosofía. Pero está bien que me lo recuerde porque eso... Está en moral. Yo lo veo ya, la próxima vez que venga este programa le aseguro que lo voy a poder presentar como doctor en filosofía. Director de Corpo Visionarios, una corporación, una entidad sin ánimo de lucro que estudia la cultura, el comportamiento de los seres humanos y los seres colombianos. ¿Qué tal, Henry? Muy bien, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y Diego Santos, ese periodista, es como youtuber. ¿Cómo se llaman los youtubers de Instagram? Después de fracasar como periodista me tuve que ir a ser youtuber. Instagramer. Instagramer, mentira. Instagramer, consultor. Consultor, duele de una compañía de videos. ¿Hacedor de campaña negra? No, eso sí no. ¿No? No, 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 no. Eso lo hacían ustedes en el petrismo, pero nosotros... Ojo, señor, este programa es un programa no afiliado a ninguna tendencia política. Y entonces, a ver, de lo que estamos hablando, básicamente, y aquí de pronto me van a regañar por reproducir todo lo que está sucediendo, que creo que es una discusión muy interesante, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la identidad nacional, surge a propósito, en primera instancia, de este video. ¡Claro seguridad rusa! ¡Ey, ey! ¡Vamos a! ¡Qué bien, la verdad! ¡No me vas a dejar ahora! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Uno pa' acá, porque si no me voy, ¡llle bomba! ¡Dos mil rumos! ¡Ah! ¡No importa! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sale el ingenio paisa? No, 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 eso sí es el ingenio paisa, olvídese, eso no es el ingenio paisa. Y me acuerdo a un discurso del rector de la Universidad AFIT, el doctor Mejía, que en algún año, creo que en el 91, 92, a los graduados de esa promoción en AFIT, es la teoría del avispado, les dice. La teoría del avispado es algo dañino, es una semilla en un futuro para la corrupción, dejemos, transformemos eso, el antioqueño es un hombre trabajador, una mujer trabajadora, tienen el principio de la sinceridad, pero no es el avispado, no es ese avispado que siempre es viendo a ver qué trucos hace para engañar al otro, así que ese cuento del ingenio paisa a mí me duele, porque exactamente ese no es el ingenio paisa. No es, y no hay algo de ese, a ver, ahí hay un debate, ¿no? Porque el ingenio paisa a veces en las trovas, se jacta de ser avispado, de poder engañar o de estar más adelante del otro, de partir la papaya puesta. El que da el onceavo mandamiento, no da papaya. Ese es el onceavo. Pero a ver, no creo que sea parte de la cultura del antioqueño, la cultura del antioqueño es un hombre trabajador, es ese arriero que apunta de machete, abrió caminos, creó empresas, muy hábil, muy hábil, pero una cosa es ser hábil y otro el avispado. Ese avispado que utiliza sus habilidades, sus competencias para engañar. Así que ese ingenio paisa no nos hace sentir orgullosos en ningún momento. A ver, Henry, usted, ¿qué ve ahí? ¿Qué le sorprende un poco de todo este encuadre? Y tal vez, a mí me sorprende, a ver, ¿quién es aquí? ¿Cómo dicen los católicos? ¿Quién es el que no tiene pecado para tirar la primera piedra? Que lanza la primera piedra. Exacto. Pero es como el hecho de celebrarlo, ¿no? De hacerse un video para celebrarlo. Sí, yo creo que, gustenos o no, el hecho de que, por ejemplo, haya gente que se filma haciendo eso y lo suba a redes sociales, pues dice que hay una sociedad que aplaude y que celebra eso. Ahora, hay un ejercicio de censura colectivo muy grande, pero eso lo hicieron ellos, entre otras, porque generalmente eso es aplaudido como el vivo, como el que se logró sobrepasar por encima de los demás, como el que logró hacer lo que ningún otro podría haber hecho. Y creo que videos como ese encontramos en las redes sociales todo el tiempo. Yo sí creo que ahí hay un elemento problemático de lo que nosotros consideramos que es no solo la cultura antioqueña, que estigmatizar a los antioqueños por el video. Sí, además solo una mención. Por la mención del video sería una caricatura aún más audaz. De hecho, ahí uno escucha como acentos de todos lados. De todas partes, ahí se escucha rolo, costeño y demás, y hace parte como de una identidad, digamos, que está en una puja. La cultura no es una cosa estática, digamos, ahí hay una tensión, digamos. Y nosotros estamos tal vez en este momento viviendo una tensión identitaria y estamos discutiendo qué sociedad queremos representarnos y qué sociedad queremos que digan que somos nosotros. Eso es parte de lo que pasa, pero eso es solo parte de lo que pasa. Hay también otros videos. Yo estuve haciendo inventario ya cuando Daniel me invitó al programa y hay acontecimientos maravillosos que ocurrieron con colombianos durante estos días en Rusia que no tienen la misma audiencia ni el mismo nivel de repercusión. De hecho, hay una escena en estos días, creo que fue ayer o hoy, de unos colombianos que salvaron a un ruso que se iba a ahogar en un río. Entonces, ¿por qué eso que es negativo, eso que es tan criticable, eso que se ve como tan desagradable, se tiene que volver como en la norma con la cual queremos pintarnos identitariamente a todos? Cosa que me parece desproporcionada e injusta porque como hay cosas que hay que reprochar también hay acontecimientos positivos que hablan de la humanidad y de la generosidad y de la bondad de un colombiano. A mí lo que me sorprende de esto, Natalia, es que además de toda la discusión cultural, el nivel de alfabetismo en redes de algunos colombianos es todavía muy bajo. Es decir, ¿usted qué está pensando poniendo ese video en redes? Yo podría incluso entender el encaletar un aguardiente porque no venden aguardiente en Rusia, por ejemplo. ¿Pero por qué lo suben a redes? Bueno, yo creo que ellos se querían volver viral. Se sentían orgullosos de haber incumplido las reglas y es ahí donde hay que reprocharlo. Porque alguien no se puede sentir orgulloso de incumplir una regla que se está poniendo en un evento público y más con la camiseta de la Selección Colombia. O sea, están representando a todo un país en el exterior y se sienten orgullosos de incumplir esa regla. No es tanto el hecho de consumir un alcohol, porque en el estadio está permitido consumir alcohol. El hecho es mofarse de incumplir la regla que se les había puesto. Diego. Pero déjame agregar otra cosita. Ahí, si bien hay que reprochar esa conducta moral, pues que hayan despedido a la persona... Y ahora vamos para allá. Desde el punto legal, podría cuestionarse un poquito. Usted va a sacar su abogada, su legalismo. ¿Qué quiere decir como de entrada acá? No. Yo creo que ellos suben el video por estupidez. ¿Ingenuidad? ¿Usted cree que es ingenuidad? Sí, yo no pienso que ellos estaban pensando que quiero volver esto una vaina viral, sino lo subieron para que lo vieran sus amigos. Y creo que ignoraron el poder de las redes sociales que uno coge una vaina. Si le llega a las manos equivocadas, eso se multiplica. Yo no tengo el rastreo exacto. Yo dudo... ¿Lo subieron ellos? Yo no sé si lo subieron ellos, pero dudo que la persona que lo haya subido tuviera muchos seguidores. Y no debe conocer las redes sociales muy bien. Lo otro es que a lo mejor es un video que se hizo para las cadenas de WhatsApp. Que es que estamos olvidando que las redes sociales ya no es solo Twitter, Facebook e Instagram. Una gran red social probablemente más poderosa que cualquiera de estas escuelas que acabo de mencionar es WhatsApp. Y ahí es donde llega una foto a alguien de indigna. Eso se lo manda un amigo. El amigo lo publica. El amigo que es influencer ahí sí arma un... Un enredo. Un enredo. Muy gracias. ¿Vie a decirlo? Sí, sí, yo sé. Y ahí es donde se detona esto. Pero yo creo que lo que hay de fondo aquí, que es lo que está diciendo Henry, y es que yo sí lo que estoy viendo es que es una sociedad que está clamando por justicia. Y no quiero mezclar eso con el tema de la negociación con las Farc y demás, pero yo sí veo como una indignación nacional de decir, basta ya. Basta ya de ser cafres, basta ya de jactarnos por ser más vivos que el otro. Y estamos como es una voz colectiva que está diciendo, oiga, o cambiamos. Y eso es positivo. Para mí me parece muy positivo. Se puede volver positivo. Las condenas, o sea, a mí lo que... pero de eso hablamos después. Pero yo quisiera, Daniel, y tomando con lo que termina Diego, y aquí con Henry, sobre todo con Corpo Visionario, y siempre nos llevará a lo que fue Mocus, ese gran profesor en la alcaldía, que con todas esas figuras nos sembró de un espíritu cívico que también se nos había olvidado, el saldo pedagógico, preguntaría yo en este ejercicio que se une a lo de Diego. ¿Podríamos convertir esto que ha sido tan negativo, que realmente por algún motivo X, yo no sé si haya sido moralista o simplemente porque parte de la viralidad en las redes es que la gente termina como un lorito acompañando, si todo el mundo está rechazando, entonces toca rechazar, y si todo el mundo está aplaudiendo, toca aplaudir. Pero saquémosle un saldo pedagógico que esto nos sirva para una transformación también cultural. Sí. Que ese rechazo, más que sea la condena de momento, ayude a que de verdad tomamos esa posición donde ni el avispado es el más avispado, el ingenio no significa romper las reglas, y que realmente esto no es una cosa chistosa, puede que sea común, pero no es una cosa chistosa a celebrar. Y tal vez lo que hizo Avianca iba para ese lado, un saldo pedagógico contra uno de los que estaba ahí en ese video, es la segunda persona, la que recibe la minicopita, además es un trago como de 10 centímetros cúbicos, que era el gerente de Avianca a cargo. El trago más caro del mundo. El trago más caro del mundo. Y lo echaron, esto dice Avianca. Rechazamos toda actuación que vaya en contra de nuestros principios y valores. Esta es la acción puntual de Avianca Holdings en relación con el comportamiento del empleado, que violó la ley y la normatividad dentro del evento mundialista, y ahí lo notifican de que cancelan su contrato de trabajo. Y simplemente quiero ir directamente a lo que él puso de nuevo en redes sociales, su voz como reacción a quedarse sin trabajo. Yo voy con mi esposa al partido, voy con otras dos amigas, me siento en mi puesto, estamos tomando cerveza, que es comprada legalmente al interior del estadio. En el partido volteo a la derecha y veo que hay unos conocidos en la tribuna sentados. En un momento de oportunidad subo a saludarlos, la alegría de verlos, de disfrutar del partido y demás. Inmediatamente me ofrecen un aguardiente y yo me lo tomo. Básicamente es eso. Yo ni sabía, yo no entré. Lo que quiero es aclarar que yo no entré licor, yo no entré los binoculares, no venía con ese grupo, venía con otro grupo de personas. Y si desafortunadamente tomamos de ese trago que me ofrecieron. Luis Felipe Gómez, luego de haberse notificado a través de redes sociales de que se había cancelado su contrato de trabajo, y Henry decía, Diego, es positivo lo que está pasando en cuanto hay una sensación y hay un rechazo social a este tipo de transgresiones. ¿Usted cree que es proporcional la decisión de Avianca? Es decir, contribuye a esta forma de rechazar el comportamiento o el mal comportamiento de los colombianos. Yo no sé, ya debo confesar, aunque pueda ser un poco impopular hoy día, que a mí no me deja del todo tranquilo ese ejercicio como de señalar a una persona y despedirla del trabajo y que todos los demás celebremos. No sé si eso resuelve lo ocurrido, no sé si es proporcional a lo que ocurrió, no sé si debamos celebrar que una persona pierda su trabajo por haber sido claramente estorpe, por haber hecho lo que hizo. Que no fue mucho, ¿no? Porque él no fue el que llegó el... Pero yo no sé, digamos, si debemos discutir un poco como el tema como tan visceral con el que buscamos castigar, digamos, colectivamente a las personas en nuestra sociedad. Yo creo que hay algo en lo que me ha parecido sintomático en las encuestas de cultura ciudadana en los últimos años y es un rasgo cultural que veo, digamos, en la sociedad colombiana y muy parecido a otras ciudades latinoamericanas como la mexicana y es que son sociedades que se fundan sobre un irrespeto, sobre una desvaloración, sobre un desprecio al otro muy grande. De hecho, cada uno dice yo soy lo máximo y vivo en una sociedad donde todo el mundo es una porquería. De hecho, el colombiano tiene una idea de sí mismo superaltiva y generosa. Se cree mucho más correcto de lo que un sueco promedio, por ejemplo. Si un colombiano promedio se cree mucho más bueno, mucho más correcto, mucho más entendido que un sueco, que un japonés. Pero al tiempo es alguien que tiene un profundo desprecio de la sociedad en la que vive. Es decir, aquí todo el mundo es una porquería, aquí todo el mundo es mal comportado, aquí todo el mundo es incorrecto. Y es alguien que vive con el deseo de castigar al otro. Eso a mí me preocupa mucho. Pero, y de alguna forma, y ustedes dijeron toda la campaña, por ejemplo, Natalia, el que la paga, la hace. ¿El que la hace, la paga? El que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Eso se vuelve viral, por ejemplo. Claro, un chavo. Y entonces, aquí este la hace, ¿la está pagando? El que pagó, el único que está pagando. No, bueno, al que metió los binóculos se le quitaron el fan ID, que es que no puede volver a los estadios del Mundial. Pero el que echaron de Avianca, de alguna forma, también la está pagando. Y eso es apropiado. Pues, mira, primero, sí debería haber una sanción, que me parece, cuando le quitaron la credencial para poder entrar, es una sanción, me parece idónea. Pero en el caso de Avianca, yo creo que su redacción de despedir al trabajador fue más por la presión social que se está dando en las redes sociales. Porque, ¿qué pasa si ese video fue publicado y no genera nada en la ciudadanía? Realmente, Avianca despediría a esa persona. Y ahí hay que ver que obviamente no fue una justa causa de despido, porque el señor no estaba en horario laboral, el señor no estaba con una insignia de la empresa que lo represente. Entonces, no hubo una justa causa, pero Avianca tenía todo el derecho de despedirlo bajo la figura de despido sin justa causa. Más bien como para dejar un precedente de que se están cumpliendo las reglas culturales, las reglas sociales. Pero yo creo que eso se dio por la presión ciudadana. Y es importante, es un precedente que los ciudadanos sí podemos manifestarnos y podemos causar impacto en otros ámbitos. Claro, pero eso no se vuelve como la justicia de la turba. En cierta forma, puede ser la justicia de la turba, porque como decía Natalia, el caso del señor Luis Felipe no tuvo el derecho también a la legítima defensa, ¿no? Simplemente porque las redes seguramente presionan a la compañía, la compañía, una gran compañía que tiene, que es una imagen también en el país, dice, uy, tomemos una medida rápida. Entonces, son los límites que hay, lo que son las sanciones sociales, lo que puede ser una sanción que ayude a una transformación cultural, a una sanción que también se le puede ir más allá a una compañía. que seguramente dirá, pues, mijito, pierdo lo que tenga que perder y simplemente le pago la indemnización y quedo ante mil clientes como la empresa moral de Colombia. usted que decía que Colombia clama justicia está contento con esta decisión. Ya no me encuadre ahí porque no quería decir eso. Lo que estoy diciendo y creo que sus palabras son acertadísimas cuando dice, nosotros parecemos vivir de la desgracia ajena y del castigo al otro. A mí se me hace completamente desproporcionado el castigo de Avianca. Me parece que Avianca actuó de una manera precipitada e histérica. Pero pasó en Estados Unidos hace poco que echaron a la señora. Porque haya pasado en Estados Unidos no quiere decir que tenga que pasar aquí en Colombia. Entonces, este es un pelado que yo creo que Avianca nunca investigó ni habló con él. Bueno, cuéntenos qué pasó. Sí creo que, listo, una sanción de dos semanas, pero despedirlo, quitarle los tiquetes de vuelo, eso es lo que se dice, no sé si es verdad, quitarle los, cancelarle los tiquetes de regreso a estas cinco personas que la niña que dice esto es ingenuidad de Ingenio Paisa esté a punto de perder el trabajo y la compañía le diga usted tiene que pedir perdón, pero por dentro de ese en que nos estamos convirtiendo que no podemos decir absolutamente nada en redes cuando esa niña ni siquiera Antonaya participó del comentario. Es como si a mí mañana me regañan por haber dicho que usted es petrista, ¿me entiende? Yo lo voy a regañar después del programa porque es falso además. Yo sé, pero soy periodista. Ah, bueno, me confundí en la gente. Yo pensé me iba a decir soy periodista, ya le iba a felicitar. De pronto me voy a la pausa, de pronto el señor Gómez consigue trabajo en la vivienda porque estaba en el lugar equivocado. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de los hechos que han ocurrido en el mundial que nos ponen a pensar acerca de nuestra cultura, nuestra identidad, cómo reaccionamos frente a las fallas de los otros y salimos a la calle precisamente a preguntarle a la gente primero si había incurrido en las mismas prácticas que está criticando y a ver sus reacciones frente a otro de estos videos, el del señor que pone a unos hinchas japoneses a decir groserías, a insultarse a sí mismos incautamente. ¿Alguna vez ha, como se dice popularmente, encaletado trago o licor a sitios donde no se pueda tomar? No señora. Jamás, nunca. Nunca. Sí. ¿Cuál fue la estrategia utilizada? Aguardiente en botella de agua, whisky en botella de té o cuál fue? No, sí la del aguardiente. Sí, no se dieron cuenta para nada. No, la verdad no. ¿Lo dudó? Tomar sí, pero no encaletado así como los tipos del mundial. Entré a una fiesta así una vez con trago encaletado pero hace muchos años. Sí, sin caletado trago. ¿A dónde han caletado trago? Los bolsillos de la chaqueta, sí, pues hasta me han cogido los tomos pero pues aguanté la borrachera, ¿no? ¿Has encaletado trago? Sí, obvio, siempre. Bueno, ¿y qué opinas de esto? Soy perra. Perra, bien perra. Bien perra. Más puta. Más puta. ¿Pá dónde? Deprimente. Más puta. Más puta. ¿Pá dónde? ¿Pá dónde? Yo soy perra. No, es total, total falta de respeto. Decido tomarse muy a pecho el mundial y es para disfrutar el juego. Parece muy mal del mano. Muestra mucho de lo que es Colombia, ¿no? Un problema social. Colombia como tal son 60 millones de personas y por un par de vatos no nos representa el resto que somos como 50 millones de personas y tal. pues a mí me gusta emborracharme pero pues no a curtirme tan feo, ¿no? Se acaba de decir lo que le doy a ti que somos un país de 60 millones y descuento. pero 50. ¿Pero 50 buenos? No, 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 que por 7 vatos vatos el T tenía confundida la cifra de habitantes de Colombia. A mí me, la que más me, como me llama la atención es la del señor que dice es que esto es típicamente colombiano. Sí, digamos, es el gran problema de querer generar como una característica cultural a partir de hechos cuestionables y volver eso una norma para todos. Eso me parece muy problemático y así como existen comportamientos reprochables en el mundial, existen miles de personas que han ido y se han portado absolutamente bien y han hecho cosas absolutamente admirables que no hacen parte de la narrativa de estos días. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con que volvemos como norma o que consideramos que es característica de todos los demás. Y sí, ¿y por qué no decimos esto es un comportamiento anticolombiano? ¿No? Porque decimos esto es, ah, típico colombiano, no es, como dicen los gringos, un American. ¿No? Lo que pasa es que también es un mal uso del lenguaje. Fíjese que cuando les preguntaba esa risita nerviosa también es una risita un poquito como de pena. Cuando dicen que todos los que han encaletado les da risa. Ángela, usted encaletado trago. No, es que no, no tomo, entonces no encaleto tampoco. Pero ahí va una cosa, el obvio, el obvio, no sé la niña que tanto sepa qué significa, que es obvio. El obvio es como si todos lo hiciéramos. Y también vale la pena, siguiendo lo de Henry, que está siendo un gran profesor aquí al lado, uno de los, de los que les preguntan hace una recriminación pero tranquila, señor lo que debería era ir y gozar el mundial, su fútbol, como que lo que está haciendo, lo recrimina más no lo condena, que son otras cosas muy diferentes. Y yo les pongo la explicación del señor, de esto es un género, esto se había hecho antes, lo de confundir asiáticos para que digan groserías, ya había estado en las redes, sino que ahora lo hace con la camiseta puesta y por eso se vuelve tan escandaloso, pero él lo explica esto es en radio también. Realmente, ayer llegamos muy temprano al estadio, había mucho calor, nos pusimos al frente en las casetas a tomar trago, a mí me llevó hablar barbaridades que no son, yo en ningún momento quise ofender a las señoras, a las muchachas de Japón, ni al pueblo japonés mucho menos, estaba tomado, fue un video que no lo subí yo tampoco, fue entre amigos que están de Colombia acá en Moscú y pues quiero pedir disculpas. ¿Le gustó? Pues, pues mira. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. Por supuesto, hay que aplaudirle que pida disculpas, pero pues yo sí creo que y respetar a la mujer, porque ahí me tengo que meter un poco con mi condición de mujer, hay que respetar esa condición humana, o sea, porque estás en otro país, porque es otra cultura, no tienes que degradar la condición de la mujer, que fue lo que hizo el señor, listo, le pidió disculpas, las pidió porque se armó un escándalo en redes sociales, si no se hubiera armado le hubiera pedido disculpas a la niña, si la niña entendiera qué significa lo que le hicieron decir, cómo degradaron su imagen, cómo degradaron esa condición de mujer, realmente el señor hubiera accedido a pedir esa disculpa, entonces ahí yo creo que deberíamos tener como se debería formar culturalmente desde muy pequeño, yo creo que ahí por ejemplo la cátedra de cultura debería volver a los colegios, debería volver a las universidades, porque debemos formar colombianos que realmente respeten las reglas o respeten la condición humana en cualquier parte del mundo, esto no es un hecho colombiano, o sea, esto no es que en este mundial solo los colombianos hayamos hecho el ridículo, de hecho hay una nota de la BBC publicada ayer donde aparece un peruano acosando a una rusa tomándose una foto, una posición muy incómoda, aparece un mexicano haciendo lo mismo que hizo el colombiano con una asiática si no estoy mal o con una rusa y un periodista mexicano haciéndole preguntas a un chileno sobre qué tanto Chile van a aprobar las rusas, en clara alusión a un tema sexual no tiene nada que ver con un tema de comida y a una periodista colombiana a la que una persona no sabemos de qué nacionalidad es, se le acerca mientras está en una retransmisión le toca un seno y le da un beso, o sea, esto se produce en los mundiales lo que pasa es que las redes sociales lo han sacado y hay gente bebiendo hay gente contenta hay gente en la calle en la Eurocopa pasada un comportamiento de los hooligans y otro comportamiento de los italianos y los españoles esto se produce en estos eventos y yo lo que veo positivo es que los colombianos si nos estemos dando que haya programas como estos donde estemos diciendo hacia dónde vamos qué queremos y le cuento que va a haber muchas personas que ya no van que van a ser mucho más cuidados hasta la hora de hacer este tipo de cosas pero cómo darnos palo bien cómo darnos palo sin que sea tan dañino sin que sea lacerante es que empecemos no es darnos palo y a lo largo del programa he sido repetitiva en ese saldo pedagógico y Diego lo pone muy bien si esta experiencia y esta reacción que tenemos nos sirve para una transformación cultural pues se va a sacar algo positivo yo creo también Natalia que el pedir disculpas cuando alguien pide disculpas hay que reconocérselo y aceptarlo no decir si pidió disculpas pero a ver cómo así no las pidió simplemente todos nos equivocamos en algún momento todos el valor de pedir disculpas de reconocer yo estoy seguro que esto no lo va a volver a hacer en la vida en temas de fútbol hay un entrenador muy importante que le supo a Cacho pero a Cacho haber dicho también algo en su momento uno que está hoy entrenando un equipo de fútbol que está en el mundial precisamente el bolillo puedo solo decir una cosita de lo que está diciendo Ángela y me voy a salir un poquito de la cancha de fútbol pero tuvimos un episodio ayer que indignó a muchas personas que fue el insulto de Alfredo Ramos a Claudia López la embarró claramente la embarró yo no soy del centro democrático evidentemente pero él pidió disculpas y él escribió un trino a las 11 de la noche punto por punto el matoneo contra este hombre hoy uno dice estamos entrando en una espiral donde va a decir para qué me sirve a mí pedir disculpas y eso lo debe llenar de odio a él y cuando el otro caiga él se va a convertir en una persona completamente intolerante con esas disculpas y usted mezcla política y yo entiendo que viene el caso pero me entiende la capacidad las disculpas tienen que valer pero yo creo que no está Diego mezclando política sino que es un hecho en la política que muestra que muestra también si existe o no el valor de pedir disculpas estamos hablando de una sociedad donde se quiere ir hacia la reconciliación y el perdón y entonces aquí dijimos es importante que haya un rechazo social es decir el rechazo social es clave para que se cumplan las normas sociales para que no tenga que haber una ley que diga está prohibido engañar japoneses para que se insulten a sí mismos en español el rechazo social es importante para esto pero cómo hacer que ese rechazo no se vuelva dañino para la imagen misma de la identidad colombiana de lo que queremos proteger sí, digamos hay que tener claro qué es lo que está mal en estos actos yo creo que entre otras se ha metido en la misma bolsa el video de ofensa a las japonesas con el tema del alcohol del ingreso al... sí yo lo sé me puede echar la culpa no, no y creo que en la narrativa general como los dos hechos yo creo que lo de la ofensa de este hombre con las mujeres japonesas es para mí proporcionalmente mucho más grave que lo que pasó con el ingreso juguetón e irresponsable del licor al estadio que debe ser censurado pero en el otro caso estamos hablando de la dignidad de unas personas de la burla digamos y el abuso frente a un gesto de generosidad de yo voy a decir lo que tú digas y usted está permitiendo que yo me ultraje como mujer digamos y como una persona que no comparte su idioma y que es mucho más grave a mí me parece importante que se genere digamos como una censura a estos hechos pero sobre la base de una sociedad en la que nos consideramos como iguales y sujetos todos de corrección y todos sujetos de embarrada ¿sí? me choca un poco ese tono de superioridad moral y algunos como vamos a lapidar a esos pocos malos nosotros y eso no existe el del 50 millones de colombianos que después eran 60 como los buenos somos más eso me parece muy chocante porque además es tremendamente mentiroso digamos seguramente todos la hemos embarrado y muchos de nosotros no hemos sido tan de malas que hemos tenido una cámara o un debate de twitter en el momento en los 3 segundos de embarrada que hemos tenido de falta de corrección política digamos aquí es muy difícil digamos decir hay sujetos morales imposibles imposibles de censura entonces eso no es un tema menor porque si uno reconoce que el gran problema que está detrás de estos actos es la vulneración a la dignidad humana y eso nos debe chocar no podemos por el hecho de que una persona la emborró vulnerar su dignidad humana es decir creo que la reacción también es proporcional es proporcional a una sociedad en la cual de manera maniquea se quiere ver al otro como ese mal esencial me voy a la pausa ya regresamos con esta discusión acerca de la cultura la identidad de los colombianos positiva negativa como castigarse sin lacerarse ya volvemos francamente seguimos en zona franca francamente que Ángela usted me decía francamente lo que tenemos que tener aquí hablaba de sus pecados hablemos de no no habla de los pecados hablaba de un libro que es maravilloso un libro que se llama líbranos del bien de Alonso Sánchez Paut estamos hablando sobre sobre ese libro muy 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 corto sobre la historia un poco del paramilitarismo en Valledupar es una versión de un literato muy bueno sobre el conflicto colombiano y me parece genial porque según él después de haber vivido además cercano a un líder de la guerrilla y a un líder de los paramilitares el gran problema es que esta gente era obsesionada con el bien claro entonces tanto los guerrilleros como los paras eran gente que se consideraba que hacían el bien que hacían el bien y consideraban a los otros malentendidos y a las malas tocaba convencer a la sociedad de 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 cómo debía erradicarse ese mal absoluto frente a los cuales ellos se consideraban y ya que ustedes hablan de alta cultura de literatura yo les voy aquí a poner a alguien que ha aportado mucho nuestra cultura se llama Alejandra y estaba haciendo hace poco exactamente o algo muy parecido a lo que hacían los que hoy estamos lapidando en el mundial sentí la imperativa necesidad de contarles que mi vecino tiene una chucha que yo no les puedo explicar parece que el man se hubiera echado de desodorante un rolón de cebolla baraba oiga lo peor es que se queda dormido yo no entiendo cómo se puede foquear con ese olor ¿qué pasa? sorry I woke you up ahí lo desperté claro que también me tiene más despierta ¿de dónde estás? de Japón Japón chucha japonesa sabrosa Alejandra es karate eso fue hace más de un año y ahí eso pasó de agache ¿qué ha cambiado? no tenía la camiseta de la selección miren yo quiero decir algo estoy de acuerdo con Henry en el postulado que es mucho más grave burlarse de la condición humana de mujer que el acto de meter alcohol en los binoculares y por supuesto es valeroso y la del japonés la condición humana del señor si no no si burlarse a alguien de la dignidad de la dignidad es más reprochable que cometer ese tipo en la otra escena y por supuesto que pedir disculpas es muy valeroso el senador Alfredo Ramos lo hizo y no solo pidió disculpas no borró su trino asumió que lo dijo y pidió disculpas públicamente hay que valorar ese tipo de actos pero yo insisto y llego al punto de que lo que falta en Colombia es cátedra de civismo necesitamos recuperar ese civismo porque mira que pasa es igualmente grave lo que hicieron en Rusia esas personas que saltarse una norma de tránsito que saltarse la fila o sea deberíamos recuperar esa cultura cívica que no se debe identificar como colombianos yo también diría no sé si cátedra porque esta educación comienza en el hogar y es una de las propuestas de Iván Duque recuperar las cátedras de civismo en los colegios Santos usted que ha tenido todas las clases de cívica se leyó el manual de Carreño y no le sirvió para nada no está muy joven a él le contaron el manual de Carreño pero no se lo alcanzó yo nunca estudié acá entonces no sabe que es eso le pegaron en la mano con regla no a mí me pegaron cachetadas a mí mi mamá me educó a punta de cachetadas y miren lo bien que salió pero aquí con su francamente Daniel francamente francamente yo creo que a mí lo que tenga que darse en la escuela la formación también del ciudadano la formación de las competencias ciudadanas creo que son muy muy importantes pero hay otro tipo de formación que comienza es también en el hogar y es así es clave y desde el hogar se va afianzando lo que es una ciudadanía pero no me cogieron la caña porque a esta mujer la dejaron pasar su chiste con el japonés yo creo que la dejaron pasar entre comillas porque seguramente cuando lo puso no tendría ni los mismos seguidores ni se hizo tan viral como lo está yo no tengo ni idea yo pues nunca lo había visto entro ahí a hablar de esto Alejandra Escarate ya llega siendo una estrella de las redes sociales desde hace mucho tiempo con millones de seguidores ¿por qué no cogió tanta fuerza? yo sí creo que el contexto no está en un mundial el segundo es que esto formó parte de una campaña publicitaria seguramente el tipo no está metido dentro de esa campaña publicitaria y tercero es porque Escarate no la puede despedir nadie ella es la dueña de su propia compañía entonces claro pero si la pueden criticar y la criticaron o sea ya le dieron mucho palo de hecho ella tuvo que salir una persona que no está muy a pedir disculpas ella salió a explicar de qué se trataba y se arrepintió usted no va a volver a ver a las caras haciendo un chistecito de esos con ninguna persona entonces fíjese a mí me parece que perdón perdóname a mí me parece que ya estamos muy educados entre nosotros el tema que habían puesto sobre la mesa hace un rato como nos debería servir todo esto el saldo pedagógico del cual hablaste tú a mí sí me preocupa eso yo no sé si la forma en la que se está abordando este debate permita corregir lo que está precisamente ahí mal porque he escuchado muy poco por ejemplo debate alrededor de qué es lo que está mal frente en el video de las japonesas eso debería ser sujeto de mucho más conversaciones detalles el video de Azkara es muy grave de nuevo es cómo usted se evoga el derecho de hablar de otra persona o de su olor eso es algo muy respetuoso es algo muy invasivo eso tiene que ver con su dignidad y usted no puede firmarla además eso es ilegal no pero a mí me da mucha pena pero uno también cuando se le sienta no eres no estoy diciendo que tú quieras pero cuando se le sienta a uno a una persona al lado o el compañero de la oficina que es súper medioambientalista llega con la bicicleta y llega sudado y el golpe de ala que tiene en una oficina de dos por dos es un respeto también de ellos hacia uno que uno sí se baña yo creo que eso podría ser un choque cultural es que no es de eso sino de que lo extiva yo creo que lo que está tú puedes decir mira hay algo pero de nuevo porque tú te permites exhibir a una persona en redes y hablar de su aroma digamos eso es algo muy grave eso estoy seguro que sería hasta ilegal me parece mal educado y me parece una falta de ética y moral absurda pero muy grave me tengo que ir a la pausa no creas que si le toca a uno empezar a poner que burlarse del otro sí es grave sí es una cosa grave yo tendría muchos problemas porque va con los límites nos quedamos sin trabajo Daniel y yo no 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 yo soy periodista yo no puedo burlar una cosa es tener sentido del humor y otra cosa es la burla de una persona por la circunstancia a costa de ella misma sí yo entiendo son cosas distintas vamos a la pausa regresamos con conclusiones con cuáles son las consecuencias y yo creo que cada vez hay más consecuencias que son el rechazo social y a causa del rechazo social veremos uno de esos casos ya volvemos seguimos en zona franca preguntaban si Colombia va a pasar a segunda ronda Natalia claro que sí claro que sí apostemos listo cuánto no pasa no pasa si pasa una comida perfecto listo listo somos testigos vamos selección ustedes son testigos los actos como estos que hemos visto en Rusia sí tienen consecuencias yo creo que una de las muestras de esto es el jugador de la selección colombiana aquí lo pongo cuando hace el gesto en un partido contra Corea del Sur pero además de eso estuvo envuelto en un incidente donde hubo maltrato a unas mujeres que eran entiendo yo trabajadoras sexuales en un apartamento en Argentina y ese tipo de rechazo social es lo que buscan llevar campañas como la que tiene el alcalde Enrique Peñalosa en Bogotá de los Conos la campaña se llama El Poder del Cono es de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y es una mezcla de zanahoria y garrote Amigos tercer y último llamado para la dueña con dueño el carro con placa C C Z Z R L 100 100 Que salga Que salga Que salga Que salga Que salga Entre el bullying y la presión social Henry a ver y esto es como un desarrollo de lo que era la manito arriba el dedito abajo de Antanas Mocus Sí sobre ese sobre la estrategia y sobre la reacción que hubo en uno de estos casos de enfrentamiento entre un ciudadano y uno de los conos Claro yo le puse ese pedazo el cono que perdió los cabales Yo escribo una columna es muy parecido es un poco una caricatura de lo que estamos discutiendo y es hasta donde se vale la censura por corregir un mal comportamiento entonces yo siempre les he llamado la atención a la Secretaría de Movilidad de que en términos generales los conos y la figura del cono pues me parece simpática juguetona pero el hecho de tener 10 conos gritando con megáfono llega un momento en el cual la cosa ya raya y es parece insultante e insoportable digamos creo que en esto no hay que calibrar hasta donde la censura puede llevarnos a ofender a ridiculizar a maltratar y si cualquier transgresión de cualquier persona vale la pena digamos o justifica que nos salgamos de madre o nos salgamos digamos de los Yo estoy en contra de usted Cierre usted con eso porque es que la falta de respeto cuando le parquean a un carro en un sitio y usted empieza a generar tráfico o un trancón realmente es indignante y los colombianos por más multas que nos pongan o nos pongan multas nos pasamos las leyes por la faja entonces yo sí creo que se ha llegado a esta medida no hay ningún tipo de agresión física no hay ningún tipo de agresión psicológica tampoco pero si me parece que al que la hace y ahí no quiero padecer tuquista apaga pero si hay gente yo estoy en medio de los dos yo creo que si hay que poner una sanción a las personas que incumplen esas normas porque si es muy maluco que se denele un trancón porque una persona no piensa en las consecuencias de sus actos y se parquea y no piensa que va a generar un trancón gigante pero es que eso ya raya con el bullying o sea que se paren tantos coros usted es milenial ¿no? ya está rellando con el bullying ellos lo regañan el bullying o sea tú estás en contra del bullying pero sabes que aquí ni por el uno ni lo otro todo este programa está basado en que esos hechos que atentan contra la dignidad contra los límites contra el respeto de los demás tienen que tener una censura y la censura tiene que tener también una sanción esa es la lección que nos tiene que dar y de esa forma de pronto podemos ir evolucionando a ser una sociedad donde aprendemos a respetarnos así no voy a decir el respeto a punta de golpes pero tenemos que con esta lección pellizcos de monja como usted no, esos pellizcos tan horrorosos pero sí pero sí muy cortico que ojalá en los últimos ocho años de gobierno hubiera habido personas tan serenas imponderadas como Ángela es que no la vio la campaña antes de irme todo esto que sucedió en Rusia ha dado para que se encuentre una nueva infracción del presidente Juan Manuel Santos cometida por él y además su hijo y esto nos lo trae en las redes sociales ahí está pillados con el guaro dice este meme que está me tengo que ir muchas gracias a ustedes creo que este es un debate interesante un debate que hay que dar todavía cómo censurarnos sin lacerarnos creo que es la pregunta final muchas gracias a ustedes nos vemos mañana con más periodismo con más debate con más opinión chao chau 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 Gracias por ver el video.